El segundo teserio para el Real Murcia y el segundo aprobado de los Granas. El conjunto de Iñaki Alonso, al que le faltan por llegar bastantes jugadores, dio la cara frente a un Hércules recién descendido de primera división y que parte como uno de los candidatos al ascenso. Quique fue el jugador más incisivo de los Granas en la primera parte, pero no tuvo suerte de cara al gol. Paco Sutil volvió a mostrar su calidad futbolística y Emilio Sánchez se ha hecho con el centro del campo del Real Murcia. Eso no evitó que en la segunda parte un desajuste defensivo le diera la oportunidad a Jefté para que adelantara al Hércules en el marcador. La recompensa al trabajo del Real Murcia llegó en la recta final con el gol de Chando gracias a una buena recuperación de Aguilera y un buen pase de Pedro.